Tu sabes quien llego, llego en Taya, esto es Team Bacubana, para que gozo esta mañana, así que mira, pa' que te pinta, si me he comandado, sin tu caseta nunca tu bocita, mira. Tu sabes quien llego, llego en Taya, esto es Team Bacubana, para que gozo esta mañana, así que mira, No te veo, no se lo que pasa, que no te quiere meter en la salsa, te luces demasiado en la calle y te apagas cuando estas en casa, y ahora dime que vas a hacer, no te cuapuro en este apartoteo, estamos solos, date tranquila, geocontrolo, No es un solo, no solo viola, dale tranquila, pa' que no estas, donde va la película, Epa, pa' lo que tenía que estar yo solo, no solo viola, dale tranquila, pa' que no estas, donde va la película, Escucha ahora, mira. Y en su mente mi recuerdo quedará, y sin duda pensará, que soy el hombre de su vida, Inocente en su casa desnudará, y algún día aprenderá, que no rosas ni desvinará. No, 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 no. ando, por arriba, todo el mundo aquí, que le agusta, la película, la película, la película. ¡Muy bien, pa' los pelos! El sonro, no solo viola, date tranquila, pa' que vueltas, donde va la película. que era tu casera, respeta, que mi принципе esta se la se la... ...el sonro, no solo viola, date tranquila, pa' que vueltas, donde va la película. Entre cuatro paredes no sé qué te sucede La cuenta no deja Es un solo más solo Date tranquila pa' que tú estás Ponte pa' la película Vas a ver lo que tú tienes Vas a ver lo que tú vas Es un solo más solo Vamos Date tranquila pa' que tú estás Ponte pa' la película Niña componte y vámonos pa' el monte Toda la madrugada Ponte pa' la película Vamos Adiós Ponte pa' la película Muy bien Ponte pa' la película Vaya camine, güey, güey, güey Ponte pa' la película Bomba, bomba La cintura se va sola Ponte pa' la película Ponte pa' la película Vamos, vamos Muy bien Ponte pa' la película Ponte pa' la película Ponte pa' la película Ponte pa' la película Esto es una nena Vamos Es un solo más solo A ti A ti Ya te quitamos la careta El año pasado Ponte pa' la película Ponte pa' la película Ponte pa' la película Ponte pa' la película A ti Ya te quitamos la careta Ponte pa' la película 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 ¡Vamos! 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 Vámonos pa'l monte toda la madrugá, ¿dónde pa' la película? Muchacha, mira, a mí me dicen el herrero, ¿tú sabes? ¿Dónde pa' la película? Hierro, Magui, hierro, maya, ahora ¿Dónde pa' la película? Hierro, Magui, hierro, maya, todo el mundo ¿Dónde pa' la película? Hierro, Magui, hierro, maya, ahora ¿Dónde pa' la película? ¡Dónde pa' la película! 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 Esto es un solo, más solo y a ti Ya te quitamos la careta El reto se derriba El reto se derriba ¡Dónde pa' la película! ¡Dónde pa' la película! Hierro, Magui, hierro. Los males, chato, sabrosísimo. Hey, que rico, los películas, chicos. De Entalla.